y donde estamos ahora con el gaucho argentino aquí en virgen de la palma porque a ramón y a mí que es la hora de comer se nos ha antojado comer carne y yo podamos ver aguarte y a los niños y a verlo como como está primero y que lo que tenemos de comer aquí estamos bien gracias a dios buenos días ante todo y vamos bien bien gracias a dios bien y el 24 bien corte el 24 bien gracias a dios la semanita de 24 estuvo muy bien bueno esta semanita está un poquito más floja pero bueno esperando esperando que llegue el 31 si quiero comer 31 que tengo que hacer reservar importante reservar importante porque ya sabemos que hay pocas mesas y es importante que reserve la gente y a dónde tenemos que llamar aquí mismo que no te sabe el teléfono acá aquí todo el mundo al 8 5 6 22 29 58 8 5 6 2 2 2 9 5 8 el gaucho argentino estaba hablando del día 31 pero es que el día de reyes ya tiene muchas reservas no el día de reyes tenemos casi casi completito así casi completito hay muchas reservas así que a la gente le conviene que vaya llamando ya para que las mesas que me queden que en ocupada porque aquí el 5 y el 6 son un día muy importante aunque este año no tenemos lata pero bueno que lo vamos a hacer pero 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 un día que le gusta comer a la gente en la calle y demás por favor llamar por favor y más que nada porque digamos un día familiar que vienen las familias enteras y más que nada por eso que llamen para reservar ese sitio estamos abriendo hasta las 6 de la tarde estamos abriendo por ahora hasta las 6 la tarde por la noche no estoy abriendo no sé que sea por reserva si tengo reservas y abro si no no estoy abriendo recordar aquí la presa de ternera que es una cosa que tiene exquisita fuerte la entraña la colita de cuadril de cuadril lo muerto argentino unas cosas buenísimas y si os gusta la carne de verdad verdad aquí ven y subir a virgen de la palma en frente de la farmacia ahí está el caucho argentino se puede comer se puede tomar después de la comida el cafelito y si le apetece alguna bebida también hasta las 6 nos podemos beber el macho ahí está hasta las 6 pues recordar el fin de años 31 aquí el día 1 aquí si queréis porque el día 1 abre igual al día 1 el día 1 descansa el día 1 descansamos es para ti para ti es para la familia pues el día 31 si queréis a partir del 2 viene una fecha de reyes que todo el mundo come fuera por favor 8 5 6 2 2 2 9 5 8 para comer carne y el café también está muy fuerte feliz navidad igualmente